Un emprendimiento social tiene que ser rentable por un motivo básico, para poder existir. Para poder existir, porque un emprendedor social no puede vivir de subvenciones. Un emprendimiento tradicional tiene una cuenta de resultados, mientras que los emprendimientos sociales tenemos dos cuentas de resultados, una económica y una social. La finalidad del emprendedor no es tanto la de hacer mucho dinero, cuanto la de generar un bien social. Evidentemente, haciéndolo sostenible y pudiendo ganar un dinero para ese emprendedor, no hay ningún problema, pero su finalidad primordial tiene que ser la de generar un bien social, de personas, de ecología, de lo que quieras, pero generar un bien para los demás. El emprendedor tradicional, muy lícitamente, lo que detecta son nichos de mercado, son nichos de negocio donde desarrollar un proyecto que le reporte beneficios económicos, lo cual, repito, es muy lícito. El emprendedor social hace lo mismo, pero esos nichos que encuentra no son de negocio, son de necesidades sociales. Esto no quiere decir que el emprendedor social no tenga que buscar un beneficio, no tenga que buscar una rentabilidad, no tenga que buscar unos ingresos para su proyecto, no, para nada. De hecho, los tiene que buscar y, de hecho, lo tiene más difícil que el emprendedor tradicional. Lo que deberíamos entender todos es que los proyectos sociales sean todos autosostenibles. Solo hay que ser un poquito más creativo de lo que venimos siendo hasta ahora. Tradicionalmente, los proyectos sociales han pedido subvenciones públicas, que en Europa, pues, muchos de los proyectos sociales están subvencionados por las administraciones públicas, o han pedido donativos o patrocinios, y algunos pocos han empezado a hacerse autosostenibles. Cada uno puede hacerlo en la medida de lo que sepa hacer. Hay quien hace artesanía y la vende, hay quien prepara una lotería, hay quien hace un mercadillo... Eso por parte de proyectos sociales, pero puedes hacer productos o servicios cuya finalidad sea social y que, además, sean susceptibles de ser comprados. Es decir, que sean beneficio para los demás no tiene que ser que sean gratis. La gente todavía confunde el emprendimiento social, a lo mejor, con las ONGs, o con la ayuda humanitaria, o con proyectos de este tipo. Un emprendimiento social tiene que ser rentable por un motivo básico, para poder existir. Para poder existir, porque un emprendedor social no puede vivir de subvenciones, no puede vivir de aportaciones de socios, no es una ONG, es un emprendimiento. Tiene que ser rentable, tiene que dar dinero, tiene que generar ingresos, simplemente para poder existir y para poder evolucionar y crecer. El problema no es la rentabilidad, el problema es lo que se hace con ese rendimiento. Una empresa tradicional busca el rendimiento para crecer. El emprendedor social tiene como principal meta provocar un cambio social, con lo cual utiliza el rendimiento que le da a su emprendimiento social para reinvertir en su propio proyecto y conseguir aumentar el impacto social de su emprendimiento social. Lo que pasa es que el concepto que tenemos de empresa, por el imaginario colectivo, es malo, es negativo. Si uno quiere ser emprendedor social, lo que tiene que hacer es tomar lo mejor de una estructura empresarial para destinarlo a un fin social, con lo cual no tiene sentido querer ser emprendedor social si no quieres crear ese tipo de estructuras. Tenemos la oportunidad de cambiar eso, no tenemos que renunciar a ese concepto de empresa, ¿por qué tenemos que renunciar a él? Una empresa puede ser lo que tú quieras que sea, puede ser todo lo socialmente responsable que quieras, puede funcionar a las mil maravillas y ser un grupo de gente trabajando por proyectos que mejoren y cambien la sociedad. ¡Gracias!